Conos con lo siguiente, hay notición producer, no sabes, la noticia del año, este fin de semana Lin May ha confirmado estar embarazada. Oye, pues qué irresponsable. ¿Por qué? Porque ahí andaba haciendo splits, o sea, abriéndose de piernas en el quiero cantar, se le va a salir el chamaco, como dicen por acá. Pues está, está, está en la dulce, espera. La gente está emocionada. ¿Quién es el padre? Pues el novio, que te acuerdas que luego nos dijo que no era novio, pero que sí son novios, pero que nos va a decir tonterías. Bueno, total de que publica. Pues se me hace que es más fácil que ella tenga un hijo a que él sea padre. Pues sí, ¿no? Ajá. Mira, aquí está, este, a ver, a ver, espérenme, déjenme les leo el tuit. Ay, no es que esta noticia me tiene tan conmocionado. Dice, estoy muy contenta, dice Lin May, de anunciarles que tengo tres meses y Marcos está muy contento que será papá. Hashtag Lin May, hashtag bebé, hashtag regalo, hashtag mamá, hashtag que farsa. Pues vas a ver que van a sacar un perrito. Oye, eso suena como cuando la, la, la tigresa. Doña Tiger, precisamente, me vino a la mente. ¿Te acuerdas que dijo que estaba embarazada de José Julián? ¿De, de, del hijo de, 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 de Joel? No, no, José Julián es un cantante y dijo que estaba embarazada de él. Y no, y no. Pues no. A ver, pero ¿cómo salió el problema Doña Tiger? ¿Qué dijo al final? ¿Cómo? Que lo perdió, ¿no? Que lo perdió. Que lo perdió. Ahora, ¿no será un gasecito? O que lo regaló. No lo regaló como en las telenovelas. ¿No será un gasecito? Pues quién sabe. María Aguilera nos manda un super chat 129 de pesotes mexicanos. Dice, saludos, mi Alexito y mi Jesús. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, Manny. Oye, a ver, Jesús. Creo que no me estás poniendo mucha atención. Te estoy diciendo que Lin May está embarazada. Es una gran noticia. ¿No? Sí. Embarazo adolescente, dicen por aquí. Y por eso te digo que qué irresponsable, Doña Lin. Pero yo te digo, ¿no será que al final de la semana van a sacar a mí? Miren, aquí está mi hijo. Es un perrito. O algo así. Ah, puede ser. Puede ser, ¿eh? Ya les diste una buena salida. Ya les diste una buena salida. Pero a ver, ¿tres meses? O sea, que el niño, el perro tiene tres meses. ¿O fue qué? Eso es lo de menos. Hasta puede, hasta puede adoptar un hijo. Pues dice que está embarazada, pero que yo sé. Ah, que está embarazada. Dice que está embarazada. No que va, no que va a ser mamá. No que va a ser mamá. Que está embarazada. Oye, Rita Bochetti, ¿qué crees que alguien en mi WhatsApp, este, que no te puedo decir el nombre, que acaba de tumbar el evento? ¿De quién? Pues lo de José Ron. ¿Por? Mírale, aquí me escribió y me dijo, no, Rita. Ron es nefasta persona, misógino y traicionero. ¡Yiii! Alguien que trabaja en Televisa. ¡Oh, no! Rita Bochetti. Rita, te tumbaron el evento, Rita. No, pero... Ya que se hacía con el vestido de novia, mi Rita, y ya. Oye, qué feo. ¿Qué? Cuando admiras a alguien y descubres su verdadera personalidad. Ay, es muy feo eso. Y más si te toca a ti el trancazo bueno de lo dejas de... Tenía un conocido que le pasó con Cantinflas. Pues sí. Y de niño. Y lo admiraba. Y Cantinflas le dijo, aquí está este chamaco, nomás por ser morenito. Qué feo. Está feo. Dice que bueno, desde ahí. Claro, todo se derrumbó. Dentro de mí, dentro de mí. Oye, no, dice alguien, acaba de pasar un mensaje aquí que dice, pobre Jesús, le tiene que aguantar los malos chistes al Alex. Pues si no fui yo quien inventó, pues si fue la Lime, ¿yo qué? Yo no le dije que escribiera eso, ¿no? Ay, no, ¿cómo va a estar embarazada? Dicen aquí. Que se comió la torta antes del recreo en la cuarta, antes, ya, este embarazo de altísimo riesgo. Valby Lázaro dice, a sus 20 años, puede ser. Mira, alguien dice, no quiero, no sé qué comentar, pero quiero salir de la pantalla, dice. Víctor Ortiz. Y si saliste, Víctor. Pues se vale, se vale. Un bebé ni de probeta, dice Berito, pero no sé qué comentar. Ahí está, Víctor. Bueno, es que yo tengo retraso en la pantalla. También. Oye, mira, y luego dicen que son chistes malos. Les dije yo, yo les advertí desde el minuto uno. Hoy vengo malo de Malolandia. Hoy vengo con testón y así, majadero y así. Dice Luis Hernández que Lin se parece a mi querida Belinda. Ay, no, 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 tampoco, pobre Belinda. Mira, para empezar, Lin May no se podría embarazar, pues porque cuida mucho su figura. Ajá. Entonces, imagínate esa cinturita. Sí, exactamente. Oye, nos dicen aquí, vieja ridícula y ustedes más dicen por darle pantalla. Pues es que si notas el sarcasmo, o sea, no es lo mismo que yo venga y te diga, fíjate que Lin May sí está embarazada, pero si notas el sarcasmo, nos estamos divirtiendo con la nota. Embarazo geriátrico. Ay, no, no, va a tener un dinosaurio, dicen aquí. También puede ser vientre en alquiler, dicen en pantalla. Oye, pero ¿por qué le está copiando a la tigresa, hombre? La tigresa lo decía con mucha gracia y uno ahí andaba atrás de ella, ¿no? A ver qué. Luego cuando decía que tenía 666 años. Fue la época loca de la tigresa. Ni siquiera cuando estaba con Díaz Ordaz. Claro. Fue tan creativa, ¿no? No, no, la verdad, es una parte muy divertida. Tuvo un segundo aire. La verdad con lo del pato, ¿no? Lo del pato, ponchón, ¿no? Es un embarazo psicológico, dicen aquí. Rentó un vientre, dicen acá. Dice Viridiana, ¿qué te hicieron el fin de semana, Alexito? Que vienes malo, manolando. Ay, no, si vienen tantas cosas que la gente. Ay, no, no, no. Bueno, vámonos con...